Ahora voy a mostrarles cómo incorporar texto y cómo transformar ese texto en un hipervínculo adentro del aula virtual. Para esto vamos a utilizar el recurso etiqueta que sirve para hacer esas dos cosas. Con edición activada vamos a hacerlo en la pestaña 2. Voy a añadir un actividad o recurso y elijo etiqueta. Ya sabemos que este recurso permite incorporar texto, videos, imágenes, enlazar a otros sitios web, crear hipervínculos. Todas son opciones que si las quieren las pueden explorar en profundidad. En el sitio de docencia virtual está explicado cómo se utiliza este recurso. Pero básicamente lo que hacemos es incorporar un texto y transformamos en un enlace a Google. Desde este botón yo puedo desplegar nuevas opciones que nos permite cambiar el formato. Voy a destacar esta palabra para dar el ejemplo solamente y la voy a cambiar de color. Y la voy a poner negrita y itálica. Entonces ahí cambié el formato. Y voy a transformar esta frase, enlace a Google, en un hipervínculo. Para esto lo que hago es utilizar, voy a cerrar acá, esta sección, estos botones se utilizan para crear los hipervínculos. Están bloqueados porque yo tengo que en primer lugar seleccionar el texto que quiero transformar en hipervínculo y ahí aparecen estas opciones. Le doy a la primera, que nos aparece este cuadro de diálogo y nos pide en primer lugar la URL. La URL es la dirección del vínculo. Para no errarle, lo que hacemos en vez de escribirla es buscar la URL y la copiamos, tal cual como nos aparece en el navegador. Y en este URL la pegamos. Fíjense que esta opción es muy importante tener en cuenta de cambiar. Abrir en una nueva ventana, porque si yo lo dejo como está, cuando los alumnos le hagan clic a este enlace de Google, los va a abrir en la misma ventana en la que estamos trabajando. O sea, dentro del aula virtual y los va a sacar. En cambio, si lo cambiamos y ponemos abrir en nueva ventana, lo va a abrir en una pestaña nueva. Entonces, va a quedar el aula abierta y se van a abrir los enlaces en pestañas distintas. Una vez que está configurado esto, la URL y el destino, simplemente le damos a insertar y ya se creó el hipervínculo. Si yo puso el mouse por arriba, cambia el estado y cambia el color, o sea que quiere decir que el enlace está bien creado. Desde este botón yo puedo apretar para quitarlo, o sea, lo vuelve a su estado original y lo deja solo como texto. Le damos a guardar y regresar al curso y ahí aparece este nuevo texto con este hipervínculo creado que al hacerle clic voy a desactivar la edición para que quede más limpio el aula. Incomprar un texto y transformamos en un enlace a Google que doble clic me abre esta página de Google. Así que está correctamente creado.